Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos a Cíclope en un versus entre CTPs. No sé si recordaréis, en el vídeo anterior usamos a Tormenta e hicimos un versus entre el CTP de Energía y el CTP Justiciero. En esta ocasión vamos a hacer lo mismo, pero esta vez con Cíclope. No vamos a hacer el versus contra el CTP de Ira, ya os dije en el vídeo anterior que el CTP de Ira sigue estando en la cúspide de los CTPs en cuestión de daño. Con lo cual haremos la prueba con Energía y el CTP de Justiciero. Vamos a realizar la prueba, aquí tenemos al personaje, aquí tenemos los detalles, esta no es mi cuenta, es la cuenta que nos presta New Marvel para Agente Estrella. Aquí tenemos toda su equipación al 25, todas sus habilidades al 6, tipo de detonación en el puesto número 2, aquí tenemos fuerza del Hulk cabreado. Y tenemos aquí un CTP de Energía con un aumento del daño del 200%. Aquí tenemos el uniforme mítico y sin más, vamos a realizar la prueba en fauces negras en una fase número 38. Vamos a ver, el único sticker que le vamos a poner va a ser el de curación. Y ahora sin más, vamos a ver lo que tarda en llegar a la primera fase de fauces negras. Ya sabemos que el mejor CTP para este personaje es el CTP de Ira, pero el CTP de Energía también le va bastante bien al personaje. Entonces ahora lo que vamos a ver es con cuál es mejor, con el de energía o con el justiciero, que es el daño elemental. Vamos a correr, que nos caen los meteoritos. Vamos a correr. Vamos a correr. este es el piso máximo que se puede hacer en esta cuenta y ya hemos llegado a la primera fase de fauces negras en 3 minutos 29 segundos y ahora vamos a comprobar con el ctp justiciero si el cambio es se nota tanto o no se nota tanto vamos a ver vamos a ir con el personaje donde lo tenemos aquí lo tenemos hemos dado 3 minutos 29 segundos con el ctp de energía vamos a quitarlo del equipo voy a gastar los últimos cristales que me quedan y vamos a colocarle el ctp justiciero con todos los ataques un 30% un daño en cadena de un 11% reducción de todas las resistencias menos un 30% y aumento de todo el tipo de daño en este caso sería fuego en un 200% y sin más vamos a comprobar si hay un cambio palpable o no entre ctp de energía y el ctp justiciero vuelvo a repetir que contra el ctp de ira no tiene nada que hacer el ctp justiciero pero por ejemplo como se vio ayer con tormenta el ctp de justiciero es mejor que el de energía vamos a ver si se repite también es el abismo con el cíclope aquí lo tenemos y nos ha cortado la habilidad vamos a empezar a correr nos está atontando muchísimo pues la verdad que aquí que nos ha contado un montón sinceramente así que bueno hemos llegado a la primera fase 3 minutos 7 segundos voy a volver a hacer otra vez otro intento porque nos han aturdido mucho y vamos a hacer otro intento nos ha salido mejor la primera partida vamos a hacer un segundo intento vamos a correr y empiezan a caer los meteoritos vamos a correr y empiezan a caer los meteoritos bueno vive el ctp de ira vale vale muchas gracias vale 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 Bueno, ya habéis visto Hemos llegado al minuto 3.36 Con el otro había sido 3.29 Bueno Se ha notado una leve mejora Al personaje con el CTP de Justiciero Sinceramente ha habido una mejora de unos 14 segundos Si, ha habido una mejora Pero no ha sido una mejora tan bestia Como fue con el tema de Tormenta Sinceramente con Tormenta parece que se notó mucho más El cambio del CTP Justiciero Al CTP de Energía Y este sí que se ha notado el cambio A favor del CTP Justiciero Pero no ha sido un cambio tan significativo Como lo fue con Tormenta Entonces, para aquellos que no puedan colocarle Un CTP de Ira a Cíclope Porque el CTP de Ira ya sabemos que es bastante complicado conseguirlo Tienen otra buena opción Que sería el CTP de Energía O el CTP de Justiciero En este caso al CTP de Justiciero Le va un poquito mejor a Cíclope Que el CTP de Energía Así que el primer CTP que sería para Cíclope sería Ira El segundo sería el CTP de Justiciero Y el tercero sería CTP de Energía Con lo cual, para aquellos que vuelvo a repetir Que no pueden conseguir un CTP de Ira O no tienen ninguno en su cuenta Y si te cae uno Es mejor ponérselo por ejemplo a Doctor Strange Que a este personaje Pues si conseguís el CTP Justiciero Que no será tan difícil de conseguir Como el de Ira Podéis colocárselo al personaje Que le va a venir muy pero que muy bien Pues nada chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Cualquier duda o cualquier consulta que queráis hacer Dejarlo abajo en comentarios E intentar resolver vuestras dudas lo antes posible Yo soy Lobo Me despido Nos vemos en un próximo vídeo